Conoce al rector que debutó a los 44 y casi le hace gol a la América. El fútbol siempre será un sueño para muchos. No pueden negar que en algún momento todos llegamos a desear ser futbolistas. Y obvio, hacerlo para el equipo de tus sueños. Obviamente, la habilidad con el balón no siempre es garantía de cumplir ese sueño. El dinero forma parte de la ecuación. Era la temporada 91-92 y Correcaminos sorprendió en su foto antes de comenzar el juego. Pues había 12 jugadores. Sí, era el rector de la universidad Humberto Filizola. El rector de la autónoma de Tamaulipas se vistió de futbolista y puso para la foto como uno más. El gesto era simple apoyo moral. Ese día de nada sirvió el apoyo, pues los Correcaminos fueron destrozados 4 a 1 por los tiburones. Ese fue un simple destello de lo que vendría después. Humberto no se quedaría con las ganas y tarde o temprano cumpliría su sueño. Debutar en la primera división con su equipo Correcaminos. Al siguiente año para la temporada 93-94, después de salvarse del descenso, su rival casi de trámite era el América. Los azulcremas solo necesitaban un punto. Y con los universitarios ya salvados del peligro, el partido pintaba perfecto para un debut soñado. El orquestador era Jesús Bracamontes, el director técnico de Correcaminos. Él quería jugar, ya había estado en la banca en Veracruz, yo no era el técnico todavía. En una de sus exposiciones como rector de la universidad dice que lo único que le falta cumplir es jugar unos minutos con el Correcaminos. Ante las miradas que no creían lo que veían, un señor de 44 años está calentando en la cancha. Correcaminos América y aquí el rector del autónomo de Tamaulipas, Humberto Filizola, de 44 años, juega media hora. Llega Sánchez Limón y bien saca la defensa de América. Un hecho histórico, comentaristas, aficionados, todo México no daba cabida a lo que estaba pasando. El número 28 de Correcaminos, listado como titular para enfrentar a la América, era nada más y nada menos que Humberto Filizola. Comenzó el partido y era evidente que había un infiltrado en el campo. Yo lo condiciono con entrenamientos todos los días, con concentración unas semanas desde el partido, con que médicamente estuviera bien, con que guardar el peso, todo lo que le pedí me lo cumplió. En 1994, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, decidió debutar en la primera división profesional, con su equipo el Correcaminos, con 44 años de edad y contra América. Por su capricho, se convirtió entonces en el debutante más longevo de la historia. En ese momento, no corría, era turpe con el balón y está por demás decir que sobresalía de los demás. Obvio por la edad, nadie importaba para Humberto, él estaba cumpliendo su sueño. Aparte de la incredulidad de muchos, pues lo tomaban casi como una broma de mal gusto. Esto dejó de serlo, en el momento en el que el rector casi hace gol. Humberto Filizola, rector de la Universidad, a sus 44 años, por poco, y comprometía la clasificación de nada más y nada menos que el América. El zurdo López es el técnico del América y me dice, era amigo además, me dice, si nos metes ese gol no tenemos que retirar todo, no hagas esto, me dice, entre broma y serio. Al final del minuto 29, Humberto deja la cancha con la frente en alto, pues con dinero y poder, demostró que cualquier sueño es posible, casi, previendo el futuro, pues parecía conocer el destino de su equipo, ya que un año más tarde, perdiendo contra Morelia, vería su último enfrentamiento en primera división del fútbol mexicano. Después de aquel partido, el longevo jugador se retiró del fútbol profesional para siempre, no sin antes declarar que su paso fugaz por corre caminos, tuvo el único y noble propósito de mostrarle a la juventud tamolipeca, que con esfuerzo y coraje, todo se puede lograr. El tren del mame, en esos años, también existía, solo que solo en las televisoras, ya que hasta rumoraban, que en Centroamérica habían preguntado por el jugador, una verdadera ridiculez. Humberto Filizola, ostenta el récord de ser el jugador más veterano en alinear la primera división, solo por debajo de Salvador Reyes, cuando le hicieron aquel homenaje en Guadalajara, aunque en realidad el Chiba nunca jugó, y si aquel balón que pasó a centímetros del arco americanista hubiera entrado, sería junto al Conejo Pérez, el goleador más veterano de nuestra historia del fútbol mexicano. Cuéntame si ya conocías esta historia, sabías sobre este personaje, déjame tus comentarios, me importa muchísimo lo que piensas, déjalo aquí abajo, también regálame un pulgar arriba, ya menos somos de cientos mil bozerianos, y cuando lo logremos, ya sabes lo que sigue después. Comparte este video y si no estás suscrito, recuerda, suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. Créeme.